Pues buenas tardes, nos encontramos aquí con Laura Rode, Laura mucho gusto, escenógrafa, regresada del Instituto Nacional de Bellas Artes y con más de 40 años de carrera en esta área, pues qué gusto tenerte aquí Laura, cuéntanos, ¿por qué eligiste el camino de la escenografía? Pues mucho gusto de conocerlas y gracias por la invitación, pues fue un poco raro, yo lo que quería era estudiar artes plásticas y entonces fui a, cuando ya me tocó, cuando salí de prepa, fui a la academia de, fui primero a la Esmeralda y a San Carlos, entonces el problema es que en la Esmeralda no me acuerdo qué pasaba y San Carlos, bueno, toda la UNAM estaba de huelga, eso eran unas épocas en las que las huelgas de la UNAM podían durar año y medio, entonces pues no, no era opción, entonces me metí a la universidad porque también me gusta saber cómo funcionan las cosas, entonces me metí a la universidad a un tronco común de ingeniería y luego un amigo me enseñó un recorte de periódico o el periódico, no me acuerdo, en donde había audiciones para la Escuela Nacional de Arte Teatral para la carrera de escenografía, que se llamaba carrera de escenografía, pero en realidad aprendías todo, aprendías hacer escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje y todas las demás disciplinas. La escuela no estaba muy bien en ese entonces y entonces faltaban muchos maestros, entonces hay clases que nunca tuve, por ejemplo, pero así era y me gustó porque alguna vez que yo había ido al teatro con mi mamá, porque alguien que iba a ir con mi mamá no pudo ir y entonces me llevó a mí y yo era muy niña, me encantó, pero no, de esas veces que dices yo quiero estar ahí, pero no quería ser actriz, eso nunca me ha gustado, quería tener que ver como en la producción, ¿no? Entonces cuando este amigo me llevó eso, dije no, yo de aquí soy, fui a la escuela, hice el examen de admisión, me aceptaron y entonces pues ya dejé la universidad y me aboqué a la Escuela de Teatro. Ya en la Escuela de Teatro lo que más teníamos era escenografía, entonces yo empecé haciendo escenografías y vestuario. Con el tiempo nunca tuvimos una clase de iluminación porque no había maestro. Con el tiempo ya haciendo escenografías, ya trabajando, porque empecé trabajando en Bellas Artes, en la ópera, básicamente, ahí aprendí leyendo y trabajando a iluminar y eso siempre me gustó y entonces dejé el vestuario y ya me quedé con escenografía y iluminación. Wow, está increíble. También quisiéramos saber, ¿tú qué crees que un escenógrafo necesita desarrollar en cuanto a las habilidades? Y también si tú tienes algún tipo de metodología para hacer todo tu trabajo. Yo creo, hay otras cosas que a lo mejor me voy por las ramas, pero si eso no quieren ir por ahí me dicen y no regresamos. Todas las cosas siempre están cambiando, ¿no? Si hay algo que es un hecho es que todo cambia y nada se queda con estar. Entonces cuando yo empecé, la onda era que prácticamente los directores no hacían nada hasta que el escenógrafo no llegaba con la solución del espacio. Entonces ya que tú llevabas un primer dibujo, porque obviamente no existían las computadoras, bueno, no me acuerdo si existían, yo creo que no, pero obvio dibujar en computadora no. Entonces llegabas con un dibujo, una maqueta o algo y empezabas a platicar, de ahí como que el director se inspiraba y te empezaba a decir, ah, pero ¿y qué pasa si le ponemos aquí o le quitas acá o mejor una chimenea o quítales y ponle un sillón o cualquier cosa, ¿no? Entonces así era como yo empecé. Entonces era un terror, ¿no? De por sí siempre cuando te enfrentas como a una página en blanco o a un proyecto nuevo es como el... Bueno, yo así empecé siempre, ¿no? Era un terror ante lo que tienes enfrente de si le vas a entender o no le vas a entender. Entonces leía la obra y presentaba un proyecto y te digo, de ahí ya lo trabajábamos. Nunca se quedaba lo primero que llevaba, en alguna vez sí se quedó, pero la verdad es que casi nunca, sino que ya lo empiezas a trabajar con el director. Por suerte, porque yo creo, o sea, después de 40 años de experiencia, lo único que les puedo decir es que lo que más importa, en mi caso, lo que a mí más me parece importante es el equipo de trabajo con el que trabajas y el proceso que llevas, porque eso sí crece y eso sí se desarrolla y eso sí madura. Entonces, por eso a mí ahora me parece muy importante que vayas teniendo grupos de trabajo, o sea, que trabajes muchas veces con el mismo director y con el mismo diseñador de la otra cosa, ¿no? Si, por ejemplo, ahora hago mucha más iluminación que escenografía, entonces me gusta trabajar varias veces con el director, con el escenógrafo, con el diseñador de vestuario, y yo hacer las luces varias veces porque entonces evolucionas y maduras, ¿no? Pero regresándome a como les empecé a decir, lo bueno es que ahora ya las líneas de trabajo ya no son verticales, ¿no? Tú ya no llegas como dibujante al despacho de un escenógrafo o a trabajar de asistente de un escenógrafo y nada más porque estés ahí 20 años vas a acabar siendo escenógrafo. Ya no funciona así. Ahora la manera de trabajar es horizontal, ¿no? Entonces ya no es que la voz del director sea más importante que la del escenógrafo, que la del iluminador, que la del diseñador de vestuario. Como toda producción de teatro, siempre debe de haber un capitán del barco si no se hace un desastre, ¿no? Entonces el capitán del barco normalmente es el director que está en acuerdo con el productor, pero como diseñador tu ética te lleva a que tu autoridad, digamos, es el director de escena. Pero eso no quiere decir que en el trabajo de diseño él sea un dictador y diga la quiero así, que sí hay quien es así, ¿no? Pero ya eso se ve cada vez menos. Entonces lo que haces es que tienes un trabajo muy parejo con todo el equipo, que eso es lo que es delicioso, ¿no? Entonces el método de trabajo pues ha ido cambiando con los años. Porque te digo, al principio yo leía la obra, luego no existía Google, ¿no? Entonces pues tenías que ir a la biblioteca, no sé qué, a buscar documentación, porque pues siempre te quieres educar, aprender de la época del dramaturgo y de la época en la que estás situando la acción, ¿no? Y del contexto. Y entonces pues si es tal país en cierta guerra o en cierta crisis, entonces te quieres como empapar del contexto, te digo, del autor y de la obra. Y luego que estás empapado del contexto, a mí como siempre me han gustado las artes plásticas, yo en lo personal lo que hago es que entonces voy al arte de eso, ¿no? Entonces voy a esa época. Entonces lo primero que busco son los pintores que retrataron esa época, o los diseñadores, o los creadores, o los músicos. La otra cosa que siempre me ha gustado mucho es la música. Entonces como que voy a eso. Entonces casi siempre la primera reunión que tengo ahora pues no es de ya llegar con un espacio. Nos juntamos todos a ver qué fue lo que investigó cada quien y entonces empiezas a tener tus propias hipótesis de, ah, pues yo pienso que este personaje es repugnante al principio y durante toda la obra va evolucionando y al final que te das cuenta que lo hacía por esta razón absolutamente justificable, pues te le quieres aventar encima de amor porque te das cuenta que no es que era malo. Lo que pasa es que no lo habías entendido. Entonces yo quiero acompañar el trayecto de este personaje de ser un ser deleznable del que todo mundo le saca la vuelta a ser un ser entrañable para el final de la obra, por ejemplo, ¿no? Pero entonces puede llegar el director a decirte sí, pero está bien, pero yo quiero ir más allá. Yo quiero llevar esta situación al mundo actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco, bueno, hace poco antes de la pandemia, el 19 repetimos, hicimos un remontaje de una ópera de Otelo, ¿no? Entonces pues Otelo es de Verdi, o sea, es la historia clásica, pero discutíamos mucho en el remontaje. Yo les decía, con todos los feminicidios, con toda la violencia contra las mujeres, con todo esto, yo digo, no seamos panfletarios, no hagamos nada, pero en el cuarto acto, que es cuando Otelo llega a matar a Desdemona, hay mucha música después de que la mata. Entonces, ¿por qué no? En toda esa música, levantamos toda la vestidura del teatro, todas las piernas y las bambalinas, y tenemos a todo el coro de mujeres parado ahí atrás ya con sus bolsas y su boleto del metro, o sea, no tienen que estar en vestuario, tienen que ser mujeres contemporáneas. Y entonces cuando se levante todo esto, le dices al público sin decir nada y sin tirarles choro, ni ser dogmático, ni nada, dices, ve a todas esas mujeres actuales, porque son mujeres de carne y hueso que se están yendo a su casa después de trabajar, a testiguar un asesinato por violencia, y así no dices nada, no te metes en contra de nadie, no tomas partido, ni eres de este partido, ni odias, ni estás en contra del director, ni nada, la música de Verdi no la tocas, pero hay ese chance. Y entonces, por ejemplo, en ese particular montaje, todos estábamos súper con eso, vestuario, iluminación, yo estaba haciendo iluminación, Estela Faguaga hacía el vestuario, Adrián Martínez hacía la escenografía, estábamos sobres, pero el director de escena no le lateó, porque no quiso tomar, no quiso que se volviera política el montaje, entonces, como digo, él es el director, él tiene la última palabra, entonces no lo hicimos, pero tienes todo ese rango gigantesco, entonces, si no tienes todo el contexto, yo porque me tocó vivir ahorita, o me está tocando vivir toda esa violencia, y todas estas cosas, lo tengo fresco, pero suponte que esta conversación, la estamos teniendo desde dentro de 50 años, que yo espero que eso ya no exista, pues entonces ya sabes que en esa época, mataban a 10 mujeres diarias, o a 50 mujeres diarias, o no sé cuántas, y entonces dices, ah, a lo mejor por ahí quiero llegarle, ¿no? o sea, ahora sí que depende, tiene ese infinito, y entre más trabajas con un equipo, pues más se abren esas posibilidades, porque, porque a uno se le ocurre una cosa, o al otro se le ocurre otra, y vas como desmenuzando, y cada vez que revuelves a, a repasar la obra, y la vuelves a leer, o la vuelves a oír, o la lees con tu equipo creativo, siempre se te ocurren cosas, ¿no? Y unas maduran, otras te das cuenta que, no, qué flojera, eso no valía la pena, ¿no? Y las, las sueltas, que de otra manera, si se hiciera, que lamentablemente ahora, como nunca hay tiempo, y nadie tiene dinero, y eso, pues todos los creadores tenemos 80 trabajos, para que nos alcance, y así, entonces todo lo hace, se enfriega, y como que siento que no hay tiempo de madurar eso, ¿no? Porque creo que eso es lo más padre, madurar el proyecto, hablarlo, y estar todos en el mismo canal, de que, a ver, lo que vamos a hacer es esto, porque entonces ya todos, cada quien con su especialidad, y en su nivel de, de experiencia, se aboca a lograr exactamente eso, ¿no? ¿Sí respondí a, a tu pregunta, ¿no? Bueno. Un poco, como esta idea de, el teatro como reflejo de la sociedad, ¿no? Que, bueno, soy muy creyente de eso. Esto es cierto. Sí, entonces, eh, es muy interesante esto, esto que cuentas, y, o sea, yendo, yendo también por esta, esta línea de trabajo con los demás, eh, sabemos que el teatro es un trabajo en equipo, ¿no? Tú, tú como escenógrafa, ¿qué tanto te relacionas con las otras ramas? O sea, ¿qué tanto te relacionas con los actores, con los directores, con los dramaturgos? Fíjate, porque, porque siempre quieres saber más, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hago obras que el autor está vivo, siempre quiero saber qué onda, ¿no? ¿Por qué la escribió? Si está basado en realidad, si no está basado en realidad, porque normalmente hay pedazos de información que no plasman en la obra por alguna razón. Entonces, a mí, pues, me da como curiosidad, ¿no? Entonces, sí me acerco. Luego, por ejemplo, con los demás creadores un montón, porque, por ejemplo, para la escenografía, lo peor que puedes hacer es que la pared esté del mismo color que el vestuario de la principal y que la luz, ¿no? Entonces, siempre hablamos, ¿no? Entonces, para este personaje que es medio cabaretoso y la quiero de rojo, el director, por ejemplo, ¿no? O la actriz le viene muy bien y la vamos a vestir de rojo, pues entonces como parte de la iluminación te alejas del rojo y no la vas a poner en frente de una pared de ladrillos rojos. A lo mejor sí, si esa es la búsqueda, ¿no? Porque a lo mejor exactamente eso es lo que quieres, todos los tonos de rojo que puedas ver y percibir en una puesta en escena. Pero tienes ese cuidado. Entonces, por ejemplo, con el vestuario es cómo, cómo nos vamos a, cómo nos vamos a llevar. Otra cosa que pasa mucho es que, y yo a veces, va en mi contra, pero estoy de acuerdo, la escenografía es lo más caro, muchas veces. Y luego, ¿dónde la guardas? Y ahora que la idea es que presentas como una temporada de funciones y a lo mejor el año que entra quieren hacer otra o quieren irse de gira o algo así, pues la escenografía siempre es como lo más, volumétricamente es lo más importante. Entonces, como que siento que eso tiende a hacerse más chiquito, más fácil, más simple. Y, y entonces, a lo mejor, no tienes texturas porque ya no te alcanzó el presupuesto de producción para hacer un muro de este grueso donde los ladrillos tengan textura y, y entonces a lo mejor es una imagen o a lo mejor es una cosa impresa o a lo mejor es video o a lo mejor es algo así. Entonces, ahora siento que a veces el, el vestuario es el que lleva toda la responsabilidad, ¿no? El actor que es el que tiene piel y sentimientos y transmite emociones más fácil que una impresión o que un video vestido en un, un vestuario específico, eso es lo más rico. Entonces, lo que quieres es arropar a ese actor para que con ese vestuario transmita lo que tenga que transmitir y eso no quiere decir que porque no haya paredes con textura y, y súper bien pintadas y súper caras y eso, no quiere decir que el escenógrafo no tiene trabajo ahí, ¿no? Porque siempre estás planteando el espacio. Entonces, planteas un espacio vacío o planteas un espacio atascado de lo que sea o, o no sé, lo que ya se ha visto muchísimas veces como es de noche, entonces cuelgo un montón de lámparas, ¿no? Para que parezcan entre lámparas, lunas, estrellas, este, todo ese tipo de metáforas de las que ya estamos acostumbrados, este, pues son parte del, del, del trazo, ¿no? Luego, por ejemplo, con iluminación, la escenografía tiene que dejarle espacio a iluminación para entrar porque ha habido tantos casos en donde el escenógrafo llena absolutamente todas las varas del teatro y cuelga una pieza de escenografía en cada vara, pues, ¿a dónde cuelgas las luces tú, no? O está totalmente cerrada la escenografía, por ejemplo, estos planos que se llama Afore a la Alemana, ¿no? Que tienes de un lado como pared de cortina o de trasto y del otro lado también y atrás también. Entonces, estás haciendo una U, digamos, totalmente cerrada por dónde entran las luces. Entonces, la luz de frente, que pues es la que se ve más fea, nada más aplana todo, pero para sacar volumen a fuerza necesita su contraluzo lateral. Entonces, si eres consciente de eso, pues hablas con el diseñador de luces de a ver cómo le vamos a hacer, ¿no? O a lo mejor las paredes físicamente cargan los aparatos, los instrumentos de luces, ¿no? Entonces, diseñamos juntos porque dónde va a meter sus luces, que la pared lo aguante, que no se empiece a hacer así porque pesa mucho o que cuando se mueve algo no vibre todo. Entonces, la verdad es que estamos, ahora estamos muy de acuerdo, muy, muy, que eso está bien padre, que antes no era así. Como que el nivel de crédito siempre fue, primero, el crédito más grande siempre lo llevaba el escenógrafo, después el vestuario, después las luces, después el audio, eso en teatro, así, y en obras de teatro. Entonces, era así. Ya que el escenógrafo acababa, o sea, y el director lo aceptaba, pues el de luces, a ver cómo le haces, papacito, pero así va a ser la escenografía, ¿no? O sea, ya no le pedías opinión, sino a ver cómo le vas a hacer, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, el vestuario, como el vestuario ya estaba, pues entonces tienes que poner luz para que este vestuario con esos actores en estas paredes se vea bonito o se vea triste o se vea escalofriante o se vea la emoción que quieras transmitir. Ok, wow. Ahora, pasando a otro tema ya más un poquito difícil, ¿cómo ha influido la pandemia en tu trabajo? ¿Has tenido alguna reflexión, algún descubrimiento sobre, sobre ti, sobre lo que haces durante este tiempo de encierro? Y fíjate que sí, es todo un tema, ya no sé si es psiquiátrico o filosófico, pero la cuestión es esta, yo siento que a partir de que puedes dibujar en computadora, a partir de que ya somos demasiados habitantes en el planeta, en México en específico, los teatros están sobreprogramados, ¿no? Entonces ya no hay casi, prácticamente no hay ningún teatro que no tenga cinco o seis obras corriendo simultáneamente, ¿no? Entonces hay una los lunes, otra obra los martes, otra los miércoles, otra los jueves, otra que es viernes, sábado y domingo, sábado y domingo hay una matiné para niños, o sea, está cañón. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que un teatro que no estaba diseñado para albergar la producción de cinco obras o de cuatro obras, entonces cada vez tienes que ser más chiquito o más práctico o más compacto. Luego, la otra cosa es que como ahora prácticamente todo es digital, ¿no? O sea, programas digitalmente, todo es, todo es, digamos, que más, pareciera más rápido que lo análogo, lo cual no es cierto porque igual lo tienes que resolver, o sea, no porque lo programas en una consola de iluminación o yo me pongo a dibujar en AutoCAD o en Vectorworks o en Sketchup o lo que sea, no por eso es más rápido porque igual tienes que resolver cómo se agarra, que esté aforado, que, o sea, tus complicaciones siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que entonces ya no alcanza nunca, ¿no? Entonces estamos como todo el tiempo partiendo del principio de no alcanza. No alcanza el presupuesto para la escenografía, no alcanza el espacio para que mi escenografía mida tanto de alto por tanto de ancho, no alcanza el, 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 o sea, en general los recursos para no irme por cada cosa, ¿no? Pero no alcanza nada, no alcanza la gente, no alcanza el dinero, no alcanza el tiempo, no alcanza el, la cantidad de público que tiene que ir al teatro. Entonces, todo el tiempo y sobre todo yo, por ejemplo, desde que nací México está en crisis y cada vez es peor la crisis, ¿no? Entonces, cada vez nos ofrecen menos tiempo de montaje y menos dinero de honorarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, como te encanta el proyecto y nos apasiona hacer esto, todo el tiempo estamos cediendo, 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 cediendo y acabas haciendo obras con un montón de tiempo de trabajo, horas de estar sentado dibujando, dibujando, corrigiendo, todas estas cosas que no, la verdad, ni de cerca cubren los honorarios que estás ganando, pero no te das cuenta porque te encanta y como ya tienes, como que uno, cada persona, siento que eso es algo natural de los humanos, te vas acomodando a las condiciones que tienes, ¿no? Entonces, este, digo, sin que empieces a morirte de hambre, siempre tienes otro trabajo y entonces, como que ahí la vas llevando y como esta está bien padre y te caen bien todos y la obra te encanta, lo vas sacando y lo haces. Entonces, ¿qué pasó en el momento en que nos pararon en seco y no podíamos hacer nada? A mí, a mí, se me cancelaron no sé qué cantidad de cosas, de hecho, ven que cerraron todo un martes, el lunes anterior, o sea, ayer, yo ya tenía montaje pero a nosotros nos cancelaron desde el viernes, ¿no? Entonces, así fue la catarata de cosas de se cancela, se cancela, se pospone, se pospone, se pospone y todo así. Entonces, no hubo más que quedarte en tu casa. Entonces, al principio hay un relajo y tienes que poner todo en orden y a ver, ahora voy a tener que ajustar esto porque al principio pensábamos que iba a pasar en dos semanas, ¿no? Entonces, este, pues tienes cosas que hacer pero cuando ya todo eso se acaba y te das cuenta que esto va para lado, la verdad es que la reflexión que yo tuve y luego hablándola con colegas y amigos no solo en México sino también fuera de México, lo que nos damos cuenta es eso, ya no queremos partir del principio de no alcanzar, ¿no? Ya estuvo bueno. Y la otra cosa que nos dimos cuenta es que además de partir del principio de no alcanzar, el fundamento de todo nuestro trabajo está fundado en muchísimo miedo, ¿no? en miedo a me va a quedar bien o me va a quedar mal, ¿me van a volver a llamar o no me van a volver a llamar? ¿Por qué le llamaron a esta otra persona en lugar de a mí para hacer ese proyecto si el anterior que se parece tanto lo hice yo? O al revés, ¿por qué a mí nunca me llaman para hacer esos proyectos que yo nunca he hecho pero ya tengo toda la experiencia como para que me inviten a hacer un proyecto así? Todo el tiempo hay un miedo como paranoico, ¿no? Así de me van a contratar, voy a tener trabajo, este está mejor mi trabajo que otro, se van a dar cuenta, no se van a dar cuenta, o sea, una inseguridad y una incertidumbre horrible y por suerte la pandemia no se acabó así de pronto porque porque si no yo creo que hubiéramos salido todos muy sacados de onda y sin ninguna conclusión y no es que ahora yo les pueda dar una conclusión pero lo que me da no sé si gusto o me hace sentir bien es que mis amigos diseñadores fuera de México y mis amigos diseñadores mexicanos y los grupos de trabajo con los que trabajo todos estamos un poco en lo mismo entonces ¿cómo le vamos a hacer? No sé ahora por ejemplo lo que se está dando mucho es que nos estamos juntando un director esos grupos que les decía que ya has trabajado un rato juntos y que ya nos conocemos y ya ya te sabes digo ya además te llevas bien y te gusta la manera en que cuentan sus historias nos estamos juntando a hacer proyectos en donde obviamente yo sigo haciendo lo que hacía y el director lo que hace y todos pero ahora todos colaboramos mucho más y no estamos dividiendo este es el director este es el escenógrafo este es el diseñador de luz este es el de vestuario sino estamos haciendo como creaciones colectivas porque justamente no queremos que empiece otra vez esta progresión del miedo o de la incertidumbre o de no alcanzar entonces ¿cómo vamos a trabajar? no lo sé en principio creo que estamos todos como arriesgando como en colectivos que también ya está muy raspada la palabra ya no quiere decir nada pero muy en colectivo pues vamos a aventarnos a ver qué espacio le entra con nosotros y a ver que bueno que esto ya tiene más que ver con producción que boletera le va a entrar con nosotros y entonces todos somos un grupo que estamos presentando un espectáculo con algo que queremos decir ¿no? entonces ¿qué va a pasar? no tengo la mala idea no sé si va a funcionar pero a mí a mí como diseñadora me tiene mucho más tranquila y a partir de eso que volver a oír estas historias de no vas a ver pero si nos va súper bien te mejoran los honorarios que ya sabes que no es cierto ¿no? entonces es muy raro que alguien que le vaya bien te mejore los honorarios ¿no? porque cuando le va bien pues siempre se va a acordar de otras deudas que tenía o de otras cosas que quería hacer o sea eso si no queda escrito y también por ejemplo en México no se hacen contratos yo ahora tengo la firme determinación de no voy a seguir trabajando si no me firman un contrato aunque sea una hoja que diga a ver aquí estamos quedando en que yo hago esto esto y esto y tú haces esto esto y esto y ya está ¿no? a cambio de esto y a cambio de esto pero por escrito no me vengas luego con que no pues si de dónde sacaste que tú ibas a trabajar gratis ¿no? que nunca te lo dicen así pero si hay una ya no sé tampoco si humanamente es la tendencia de los seres humanos pero siento como cada vez como raza somos más gandallas ¿no? con el planeta con los colegas con y sobre todo este con la gente que que sientes que que está en desventaja ¿no? he visto de los dos casos un productor muy poderoso que le paga lo que se le da la gana a un actor por valioso que sea porque piensa que el actor le merece el agradecimiento que lo contrató y al revés he visto diseñadores con productores nuevos o muy buena onda que les cobran tres veces lo que sería razonable porque justo antes se están aprovechando de que no tienen la experiencia ¿no? o sea es muy disparejo eso es lo que ya no debe de ser disparejo sí claro claro sabes debo decirte que es muy interesante esto que estás contando porque incluso yo teniendo o sea teniendo esta poca experiencia que llevo pues apenas tres años en la carrera de teatro y a tu lado wow pues es poca experiencia ¿no? pero igual siento que la clave está en la colectividad entonces es muy interesante que lo menciones que menciones eso pero bueno pasando a la siguiente pregunta y tal vez pensando un poco en las nuevas generaciones que quieran entrar al mundo de la escenografía o al mundo del diseño del teatro de todo esto ¿tú qué consejo le darías a tu yo del pasado cuando entró al mundo de la escenografía? fíjate que sin lugar a dudas el consejo sería que yo creyera en mi intuición porque finalmente todo esto es de intuición hay mucha intuición está involucrada pero en mi caso personal muy al principio de mi carrera porque lo que lo que les contaba es eso yo llegué a Bellas Artes a ayudar en una emergencia y empecé a seguir trabajando en la ópera y yo estaba en el en el ¿qué era? en el no me acuerdo si el primero o el segundo año de la carrera de teatro entonces yo llegué así y de pronto pues tuve chance de hacer cosas muy pronto y era tan insegura tan tan insegura y hubo muchas cosas que no le hice caso a mi intuición justamente por inseguridad y entonces iba y pedía el consejo de alguien que yo pensaba que me iba a dar el consejo y desde luego hubo buenísimos consejos y gente súper valiosa a la que nunca acabaré de agradecerle pero también había los gandallas de esa época entonces no les conviene entonces prefería no o o o no sé otra otra cosa que pasaba era que no había apertura que esa es otra cosa muy importante entonces todos creen bueno en aquel entonces creían que si tú hacías algo con ellos era traición o poco más que traición si entonces la siguiente obra trabajas con otro productor o con otro director entonces como que todo era tú eres o sea entiéndanme el tema ¿no? pero tú eres mía ¿no? o sea tú eres mi escenógrafa pues no no soy tú escenógrafa yo soy escenógrafa que es lo mismo que pasa con la eterna discusión del teatro culto e intelectual y el teatro comercial no existe diferencia hay teatro bueno o teatro malo teatro aburrido teatro divertido teatro muy caro teatro más barato pero todo es teatro es el teatro es una de las bellas artes y como bella arte es un es una manera de comunicar de la sociedad con otros elementos que no son escribir o pintar o es una manera de comunicar y entonces no puedes amarrarte a nada entonces siento que hay que tener apertura luego otra cosa que yo siento que está en las nuevas generaciones que también estaba en la mía pero no te daban chance es que tenemos talentos muchos entonces por ejemplo a mí siempre me gustó dibujar y me gustaba por supuesto hacer escenografía hacer iluminación porque era la manera como de pintar de alguna manera pero sobre todo me encanta la producción o sea me gira la rata para llevar producción y soy muy buena en logística y de verdad soy buena y entonces lo que pasaba es que después de tres obras de un director muy dramático o un productor insoportable o que no me pagaban o que ya no quería saber nada del diseño y entonces iba a hacer producción y aprendí un montón de producción y me encantaba pero luego me aburría y decía no quiero hacer luces y entonces toda mi vida joven digamos brincaba así de diseñar a producir no a producir específicamente a veces era jefe de producción de un festival entonces brincaba de esto a esto de esto a esto de esto a esto de esto a esto porque estaba mal visto que si eres de producción diseñas en la producción que estás trabajando ¿no? y yo siento que eso ya habría que deshacerse de eso hay que ser como más abierto confiar en tu intuición y no aferrarte porque insisto lo único que sí pasa es que todo cambia nada se va a quedar como está ok también quisiéramos saber cuál es tu mayor sueño dentro de tu trabajo o si ya lo cumpliste eso sí está está buena mira yo creo que yo siempre he tenido sueños y siempre he querido o sea como que toda mi capacidad va quiero eso hasta ahorita todas las he logrado o sea si he logrado a lo mejor no como me lo alucinaba al principio porque todos pensamos que un día sin que nadie se lo espere vas a estar recibiendo el Tony a la mejor diseño de no sé qué si ni siquiera trabajas en Estados Unidos es imposible o sea pero si tienes un sueño realista y no sé si se ha cumplido al máximo pero estoy en paz con lo que he hecho pero ahora ahora y esto es a partir de la pandemia tengo como el sueño de eso de poder hacer un trabajo colectivo con algo que se pueda decir por ejemplo me encantan los mitos los mitos antiquísimos pero siento que ya hay que actualizarlos porque ya le tienes que incluir a los mitos las computadoras google ya tienes que incluir un montón de cosas en los mitos entonces ahora ando trabajando con un grupo de amigos porque les digo tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo que que deje algo bueno que que tenga un mensaje sin que sea moraleja ni insisto ni dogmático ni tirar choro ni nada pero algo en lo que verdaderamente creamos ¿no? o sea la verdad ahorita me da flojera hacer obras de no sé las clásicas obras que siempre por ejemplo ahora con los EFI teatros casi todas se tratan un poco de lo mismo porque los inversionistas no se quieren arriesgar a hablar de temas controversiales no quieren pisar callos sobre todo como el EFI tiene que ver con la Secretaría de Hacienda ni mande Dios que tengas partido político entonces como que se está volviendo muy muy ambiguo muy de flojera ¿no? porque nadie ya quiere decir cosas de no tienes que ser una buena persona si eres mala persona es escupir para arriba y te va a caer encima ¿no? y ser buena persona no es específicamente hacer esto y esto y esto y esto hay muchas maneras de ser una buena persona y tener ética y hacer las cosas correctamente y por eso me gustan los mitos porque de una manera metafórica te llevan por ese camino entonces ahora quiero hacer eso pero quiero tener que ver con el escritor quiero tener que ver con el con el director quiero tener quiero que el de luces me digan no, no, no ahí no hagamos eso hagamos esto otro o sea como meter las manos en el barro hasta los codos ¿no? ahora tengo ganas de eso porque como ya estoy grande la verdad ya no me doran la pilora ya no me venden vamos a hacer este musical no la verdad no ya quiero hacer algo que diga lo que en lo que yo creo y ahora no en esa onda claro, claro es totalmente comprensible y hablando de temas tal vez tal vez controversiales no estoy segura ¿cómo fue tu experiencia al entrar como mujer a un espacio mayormente habitado por hombres? y también pensando un poco en la época en la que comenzaste a estudiar esto ¿no? sí, era tremendo tremendo porque no por los mira también te voy a decir una cosa también esto está muy mal dicho y no puedo decir que no lo dije porque me están grabando pero las épocas han cambiado mucho o sea los hombres cuando yo empecé eran como ahora están considerados políticamente incorrectos o sea si estabas chava y trabajabas con un director de orquesta o con un director de escena o con un que fuera este así siempre te andan tratando de seducir no ahora ojo a mí nunca me obligaron ni se me echaron encima ni me amenazaron que si no lo hacía pero sí tuve ofertas de que si le entraba pues iba a tener alguna alguna recompensa o algo así eso sí pero eso toda la vida o sea entonces primero lo primero que aprendí fue a torear esas cosas porque también no le puedes decir hazte para allá y no te quiero volver a ver porque entonces claro ya no te vuelve a llamar entonces lo primero que aprendimos y lo hemos platicado muchas chavas de mi generación lo primero que aprendimos en la vida profesional fue a torear a estos cuates ¿no? y pocos son los que se salvan están todos en la lista un día empezamos dijimos y podíamos decir otros 100 nombres sin repetir o sea la verdad es que prácticamente todos los hombres porque es una época así era la época ¿no? entonces primera cosa que aprendimos luego segunda cosa que aprendes es con los técnicos ¿no? y con los técnicos es un arma de dos filos porque por un lado ¿por qué una mujer me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer? o sea tener una jefe mujer era impresentable y por otro lado tú trabajas con ellos entonces por ejemplo cuando yo estaba aprendiendo pues todos en Bellas Artes Bellas Artes tiene como siete pisos para abajo del piso del escenario del nivel del escenario y siete para arriba antes de la remodelación nefasta que lo hicieron abajo había agua porque era un foso con agua que eso ayuda a la acústica para la orquesta entonces era de todo sabido que era un foso bagneriano con agua y entonces claro todos los técnicos te querían llevar a ver al cocodrilo ¿no? que ya te imaginas lo que es que te bajaran a las catacumbas que es que enseñarte el cocodrilo ¿no? entonces pues tienes que pues ahí la verdad fue mi intuición la que me salvó el cocodrilo mi loca me voy a ir a meter contigo ahí abajo ¿no? entonces eso es por un lado pero por otro lado había veces que estás desesperada y yo sí iba con el tramoyista más buena onda y le decía ayúdame por favor ¿no? soy una pobre mujer indefensa ayúdame a levantar el trasto y que el cambio se pueda hacer en dos segundos ¿no? y me sirvió o sea en aquel entonces me sirvió tirarme al suelo y pedir suplicar ayuda aunque yo sabía que sí se podía ¿no? pero nada más ellos no querían porque yo era mujer entonces aprendes toda toda esa gama enorme de cómo portarte a quién le sacas la vuelta si vas a salir y ves que ahí viene tal persona tal director o tal no sé qué y no quieres pues en ese momento te metes yo me metí tantas veces a unas oficinas a las que no iba para decir ay no yo creo que me equivoqué nada más para que pasara ¿no? o sea te haces güey te haces pero de una manera como más nunca me nunca me enfrenté a ninguno nunca le canté su presión a nadie nunca le peleé a nadie y luego durante el tiempo por ejemplo hubo una época que fui jefe de producción del Instituto Nacional de Bellas Artes ¿no? cuando todos todos los técnicos eran borrachos todos absolutamente todos y muchos drogadictos también y entonces me acuerdo que cuando pasó eso yo le dije a mi jefe dije tú préstame a uno de jurídico y a un médico y yo voy de teatro en teatro y limpiamos de toda esta gente y no se quisieron echar el tiro político entonces mejor yo me fui entonces durante pero cuando empecé a trabajar con la iniciativa privada donde sí les convenía que los técnicos no estuvieran borrachos porque antes sí o no los actores llegaban a la hora que querían en el estado en el que querían entonces citaban al ensayo a las once y había gente que venía llegando a la una o a las tres ahogado ¿no? entonces cuando entras a otro tipo de teatro donde ahora sí que no podemos perder el tiempo entonces ahí empezamos como a trabajar de aquí no se permite beber ni meterse madres perdón ni meterse cosas durante los ensayos y entonces empieza a ser la manera distinta de trabajar entonces tuve unos años donde yo era el diablo y los técnicos me sacaban la vuelta me odiaban me tiraban una súper mala onda porque corría ¿cuántos quieren? así de corría a mil técnicos porque estaban borrachos porque habían llegado tarde porque no habían llegado porque a muchos entonces pasé de todos pasé de ser de la pobre escenógrafa indefensa que pide su ayuda y su protección como hombres machos alfa a ser odiada porque era depredadora de los pobres porque ahí sí son indefensos y pobrecitos y ahí todo se voltea al revés y entonces yo era mala 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 porque también tuve puestos de producción importantes y entonces hacía limpiezas y todo y después de eso siento que hubo una época en donde los mismos productores los mismos actores se fueron dando cuenta que era mejor trabajar así que era más sano que les gustaba más que rendía más el tiempo y entonces pasamos a otra época y entonces por ejemplo ahora llego a muchos teatros y ya todos son mis brothers y nos llevamos muy bien ya no me tengo que tirar al piso ya no ya no tengo que poner cara de soy el ogro para que me hagan caso porque ya nos conocemos y también es cierto que hay gente con la que no trabajo hay veces que me hablan y yo siempre pregunto ¿quién es el equipo? pues tal y tal y tal y hay por ahí tres nombres que si me dicen que están involucrados yo en esa producción no voy a entrar porque ya sé que vamos a acabar mal o vamos a empezar a las patadas wow creo que eso ya también lo estamos viviendo desde la carrera desde ahorita sí ya estamos eligiendo a las personas con las que sí queremos trabajar pero es de muchísima muchísima ayuda este comentario y ya también pasando a la siguiente pregunta queremos saber qué es lo que más disfrutas de tu trabajo de lo que haces pero también sabemos que no solo haces teatro obviamente también haces óperas ballets y conciertos y así entonces queremos saber también cuál es tu favorito y por qué lo que más disfruto es el proceso ese proceso de estar creando y entonces meterlo en la maqueta no nos sirve hay que romperlo por qué no más chiquito por qué no más alto por qué no más grande mejor eso no eso es lo que más disfruto número uno número dos el montaje el montaje me encanta o sea ver cómo va cobrando forma y cuando todavía es nuestro porque porque hay un momento cuando ya se integran los actores ya todo es todo gira alrededor de los actores porque así debe de ser porque ellos son los que interpretan pero eso ya es otra etapa que ya no me gusta tanto como la del montaje pero sí me gusta entonces creo que eso es lo que más disfruto y la por ejemplo los ensayos técnicos eso es lo que de la parte del montaje me rayan los ensayos técnicos eso me encanta y luego de qué es lo que más me gusta creo que estoy entre teatro musical y ópera nada más por el factor musical me encanta la música en vivo entonces siento que todas las emociones que tú estás porque finalmente lo que estás haciendo en una producción es contar las historias de una manera para transmitir una cosa y todo eso tiene que ver con la percepción y la percepción solo existe a partir de los sentidos de la vista del oído del olfato de esas entonces todo eso siento que lo más cercano a las fibras pues es la emoción ¿no? entonces lo que estás manipulando por ponerle una palabra son las emociones entonces por eso es que lo que más me gusta es la música a veces cuando hago obras que no son musicales si quiero oír el track ¿no? de lo que van a poner de música al fondo porque me parece que a mí me encanta que entiendo que no necesariamente a todo mundo eso le gusta pero entonces eso es lo que más me gusta me gusta la ópera y me gustan los musicales y ahí sí no te puedo decir cuál mejor que el otro porque ahí yo creo que depende del título si me pones una ópera de las que me rayan pues la voy a preferir sobre cualquier musical o si me pones un musical que me raya pues lo voy a preferir sobre cualquier ópera y hace un momento mencionaste esto de que hay un momento en el proceso en el que es de ustedes ¿no? de los escenógrafos de los diseñadores pensando en eso ¿crees que la escenografía puede hacer el teatro por sí solo? hace un tiempo vi este una obra que bueno un progreso nos presentó una parte de esa obra que era pura escenografía y era eso era todo entonces ¿tú qué piensas al respecto? ¿es la de Homo Homo Deus Machina o algo así Machina ¿cómo era? algo así ¿verdad? fíjate que tengo tengo emociones encontradas al respecto eso lo hizo un compañero adorable que se llama Daniel Primo que es súper bueno y la verdad es que toda su teoría me parece absolutamente sustentable o sea sí y yo creo que el mensaje que querían transmitir y lo que querían hacer lo lograron ahora que eso por ejemplo que quieras poner casa de muñecas con pura escenografía pues no yo creo que el chiste yo creo que la gran diferencia es que eso lo crearon para hacerlo así eso desde el principio fue creado así porque también hubo en la estela de luz hay un hay como un laboratorio de la imagen o algo abajo y entonces luego ahí también hacen muchos experimentos de hay un ay se me fue ahorita el nombre del compositor hay un compositor clásico de música clásica que veía colores con las con la música entonces hizo su hizo una 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 pieza musical de música clásica y él propone que cuando se haga se vayan pasando por esa gama de colores entonces muchas de esas cosas las hacen ahí en el laboratorio que está abajo de la estela pero insisto todo eso ha sido creado así para hacerse así yo no creo yo creo que la escenografía como tal es a menos de que lo hagas algo como esta obra que me dices es una es un auxiliar está al servicio de un proyecto no no podría ser el proyecto mismo a menos de que eso sea la idea y bueno esa fue la última pregunta muchas muchas gracias Laura por tiempo muchas gracias maestra Ebrisia por este contacto son muy felices muchas muchas gracias también a todos los que están escuchando esto y viendo verdad y en serio fue una experiencia magnífica poder conocer a una persona que tenga tanto tiempo y aprendizaje dentro de este mundo no es maravilloso no sé qué piensas Aida pero estoy muy feliz de esta entrevista en serio muchas gracias a ambas por estar aquí pues este la verdad es se rayaron chicas nos rayamos con este con tener a Laura yo soy afortunada porque pues me me tocó trabajar en en algunos montajes en los que ella fue nuestra iluminadora y escenógrafa y y bueno pues siempre es una aparte un escenógrafo no siempre tiene este contacto con con la gente con los actores y Laura siempre era muy generosa a ella que le gustan los ensayos técnicos que a los actores no nos gustan no porque para nosotros es este muy no no sentimos que que pasa el tiempo y es cansado no y y para ver el lado de ella que es es así como wow no se está concretando lo que yo tenía en mi cabeza y nosotros parados no en el la ver acá y acá y muéstrame el vestuario como 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 se ve entonces la verdad es que es una experiencia bien padre eh tener el el contacto no que que es una cosa que que Laura siempre da como esta generosidad esta presencia no que no que no se aísla no de todo lo que está pasando en escena con la gente en escena y es esta conciencia que tiene de los actores que eso eso es como muy 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 humano no este en en cine por ejemplo el fotógrafo no tiene nada que ver con un auto con los los actores no es así como no me hablen yo estoy creando no este el actor es el objeto donde se refleja la luz y y acá no o sea acá es también que son las diferencias entre no la luz y el set y lo que es una escenografía no como como va como estas relaciones van cambiando se van adaptando y bueno creo que creo que tener este también esta visión de la obra a mí me wow me este me sigue abriendo cosas no yo ya desde hace mucho ahora que tengo que hacer estos diseños de iluminación de yo yo no soy iluminadora y no los piden no entonces ahora para mí es así como otro ya no el mundo y es verdaderamente una entiende uno por qué es tan fascinante pues bueno creo que todos nos nos llevamos algo súper maravilloso Laura y de verdad muchísimas gracias muchas muchísimas gracias a ustedes me encanta hacer esto o sea otra de mis pasiones es es platicar y al revés gracias por oírme porque ya yo creo que toda la gente que me conoce ya está aburrida de la historia pero me encantó compartírsela me encantará ir a verlos a la a la UNAM estoy feliz con eso y de verdad que muchas muchas gracias porque siempre es padrísimo poder compartir cuáles son las las cosas que nos pasan a todos como dice Bricia muchas veces trabajamos juntos y yo no me daba cuenta por ejemplo que que ustedes yo decía los ensayos técnicos antes de que lleguen los actores o sea el primero que haces tú antes de para no tenerlos parados seis horas aunque siempre los acabas teniendo parados seis horas pero por ejemplo oírte decir que 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 padre que los tomaba en cuenta yo ni en cuenta no entonces siempre es siempre retroalimenta y siempre está está bien padre o sea que cuando quieran es un absoluto placer y y qué padre que nos conocimos y lo que necesiten con muchísimo gusto chau chau Gracias por ver el video.